Un estudio recientemente elaborado por un equipo de trabajo encabezado por la licenciada Guillermina Rizzo, reveló datos importantes sobre los alumnos bayenses del nivel secundario. En líneas generales, la investigación demostró que existen conductas agresivas que si bien son leves en su gran mayoría, son repetidas y terminan perjudicando a los adolescentes. En cuanto al proyecto de vida y la visión de futuro al finalizar la secundaria, el 70% de los alumnos tiene un plan para ello. La nota distintiva de la investigación es que 7 de cada 10 alumnos consideran que la escuela debería ser más exigente. En cuanto a los hechos de violencia en las escuelas, se descubrió que los insultos y las burlas fueron las actitudes más denunciadas. En este aspecto, debe tenerse en cuenta que si bien se trata de agresiones leves, en muchos casos son repetidas y, por ende, terminan afectando psicológicamente a los destinatarios de esas agresiones. Un dato que debe mantener alertas a las autoridades es que el 16% de los alumnos encuestados presentó conductas autoagresivas que, en algunos casos, pueden llegar al suicidio. Nosotros, en 10 años, hemos dado muchos talleres de prevención para docentes, incluso el 1 de octubre hicimos algo específico para ellos, desde profesionales que están en gabinetes dentro de educación. La idea es que el docente pueda detectar esa situación de crisis, pueda contenerla y derivar. ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de la escuela? Cuando alguien te dice que está mal, o a veces los chicos escriben en las pruebas qué es lo que les está pasando, o lo confiesa en un gabinete, o lo habla con un compañero y el compañero lo dice al profesor o a algún directivo de la escuela, es importante poder escuchar a esa persona, acompañarla, llamar a su familia y pedir ayuda profesional, que ese gabinete comience a trabajar con ese chico. No hay que discriminarlo a ese chico y sacarlo de la escuela. Sí es necesario que ese alumno traiga un certificado, que está en condiciones de estar escolarizado, porque eso es una protección para él y para sus compañeros. ¿El consejo es no callarse? No. Es decir, no podemos tapar más el sol con un dedo. Tenemos una situación que es real, que cada vez es más crítica y la única forma que nosotros tenemos de poder confrontarla y resolverla es hablando del tema, conociendo del tema y trabajando la sociedad en general para poder salir adelante. Las formaciones se están dando. El 1 de octubre hicimos una formación para docentes, el 5 de octubre hicimos una formación para los profesionales de la salud y vamos a seguir haciendo jornadas. Es importante que todos estemos involucrados en esta temática.